Pese a la crisis, bajó la mortalidad infantil. Efectivamente. Hoy pudimos anunciar hace un ratito junto a María Eugenia Vidal y al equipo de desarrollo social e infraestructura de la provincia que tenemos el indicador más bajo de la historia, que es 8.9. Cuando uno mira el trienio, digamos, qué viene sucediendo en la provincia en una serie de tres años, ve que hay una tendencia consolidada a la baja. Y esto es una gran noticia, es un gran trabajo que se viene haciendo con todo el sistema de salud provincial. No solo lo que sucede en provincia, con nuestros hospitales, con el SAME, que también pudimos desarrollar en esta nueva gestión, sino también lo que hacen a nivel municipal, y yo lo que quiero aprovechar es también para remarcar el trabajo que hace todo el equipo de salud provincial. Tiene que ver con los médicos, con las médicas, con los enfermeros, hasta con el camillero que es el que acompaña al paciente. Digo, toda esa cadena de cuidado que debe tener un bonaerense, que debe tener una mamá de la provincia, está mostrando resultados. Así que estamos muy contentos con este número, y también sabemos que hay que seguir mejorando. Sabemos que justamente el fragmento de la población más vulnerable son los bebés, los menores de uno o dos años. ¿Tenemos los números de cuántas muertes menos que hubo en el 2018 respecto a años anteriores o al año anterior? Son 217 bebés que hoy tienen una oportunidad de vida. Recordemos que la mortalidad infantil mide durante el primer año de vida. Recordemos este indicador y recordemos también que cuando uno trabaja dándole oportunidad a la mamá de orientar su embarazo, esto quiere decir que aquellos partos de alto riesgo estén atendidos en maternidades y en hospitales de alta complejidad, que son alrededor del 15% de los nacidos vivos de la provincia de Buenos Aires, genera grandes resultados. Nosotros ahí hicimos un trabajo en conjunto con Ciudad de Buenos Aires, también con sus hospitales de alta complejidad, con el hospital Posadas, que es parte también de esta nueva red de trabajo, y con todo el equipo de obstétricas, que también trabaja a nivel municipal en las salitas, que son las salitas donde sucede la primer consulta. Esta es una excelente pregunta porque me da la oportunidad de contarles un programa que se llama Red Amba de Salud, que lo que estamos haciendo es mejorar todas las salitas de los barrios del conurbano bonaerense. Ahí es por donde pasa la gran cantidad de mamás que después tienen estos bebés con riesgo o que tienen un parto que tiene que ser acompañado. Entonces iniciamos un trabajo con la gobernadora y con un conjunto de 18 municipios en esta primera fase para mejorar más de 200 salitas en el conurbano. Yo estoy convencido que si nosotros seguimos trabajando de esta manera, vamos a poder seguir mejorando este indicador. Y que no es solo la salita, esto también hay que marcarlo. Algo importante es tener una historia clínica digital que mantenga los datos actualizados y que pueda orientar este recorrido de la embarazada. Es también poder cumplir con el calendario de vacunas. Es poder llegarle a través de los programas de desarrollo social con un vaso de leche por día a más de 400.000 familias. Es poner agua potable y cloacas. Son un montón de variables de mejora que muestran a una provincia en desarrollo y que muestra que si trabajamos de esta manera, de manera sostenida en el tiempo, vamos a tener mejores resultados. Bien.